Señora Pérez, el urbanismo no funciona y tiene también una variable, una importante variable social. Me gustaría que me contestase un par de preguntas. La primera es sobre la clase Global GIF. ¿Es verdad que es necesaria una modificación puntual de elementos o una innovación para que las cinco asociaciones que van a beneficiarse de ese proyecto puedan entrar en esa casa? Otra pregunta también sobre un tema social que a todos nos preocupa, como la residencia. ¿Se ha realizado alguna gestión para garantizar que se pueda realizar la residencia en el Trapiche del Prado? Y la tercera es si se ha impulsado alguna modificación puntual de elementos o innovación para que la Junta de Andalucía haga directamente una residencia de mayores en Marbella. Hola. Señora Pérez, yo tengo una pregunta para usted. El 18 de enero de este año, después de que se anula el plan general, el señor Bernal anuncia a bombo y platillo la construcción de una nueva piscina en el término municipal. A la vista está que después de año y medio no hay piscina ni instalaciones deportivas nuevas. Tampoco hay perspectivas. ¿Tiene pensado alguna solución? Sí, señora Pérez, dos cuestiones muy concretas que nos parecen realmente graves. La primera es preguntarle si en este grupo de trabajadores que entraron para agilizar un poco las tareas de urbanismo, concretamente se dijo por parte del alcalde que iban a proceder del paro y al menos que sepamos hay un funcionario que creo que también es policía local. Nos gustaría que nos dijera si eso es así o no y lógicamente que nos contestara lo que le preguntamos. ¿Cómo podemos tener acceso a ese expediente para ver realmente cómo se ha hecho la selección? Y la segunda pregunta es, concretamente, si le van a dar respuesta al sindicato CESIF que le planteó concretamente una serie de alegaciones con relación a la última modificación, reestructuración, que consten hasta que ustedes la han llevado a cabo sin la perceptiva modificación de la relación de puestos de trabajo, sin informar a los sindicatos previamente, la ley del Estaduto Básico lo dictamina y ustedes se han pasado ese trámite. Por consiguiente, no se trata de una redistribución, una reasignación. Han hecho ustedes esa reestructuración con nombre y apellido. Me gustaría si eso tiene un trámite de información legal. Muchísimas gracias. Gracias.